Open Fish, Medio Podcast. Bueno, básicamente tenemos bastante que hablar porque en un año de guerra ha pasado muchísimas cosas. Tenemos que empezar por el inicio porque si no, no se puede. La cosa es la siguiente. Nosotros estamos básicamente viendo lo que fue un error de cálculo de Putin. ¿Por qué es un error de cálculo? Porque él básicamente pensó que era una guerra que se despachaba en tres días y básicamente lo plantearon de esa manera, que el asunto estaba vinculado a que en tres días ellos penetraban en Kiev y el presidente Volodymyr Zelensky iba a hacer una repetición de lo que sucedió en el 2014 con Yanukovych, que fue un presidente que se fugó, básicamente huyó y dejando toda la situación allí. Ahora, aquí vemos para hablar las cosas de lado y lado, aquí también tenemos que entender que hay una responsabilidad de Occidente y quienes no lo digan puede ser porque se estén haciendo los locos, como acostumbro decir yo, o por desconocimiento. Porque el asunto tiene que ver también que Estados Unidos junto con la OTAN, a medida que iban expandiendo estas fronteras de la Organización del Tratado Atlántico Norte, entonces allí estaban presionando al otro lado. Y en 1991, Estados Unidos y la OTAN habían acordado primero con Gorbachev, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después con Rusia como tal, habían coincidido, habían comprometido en que Estados Unidos y la OTAN no se iba a ir un centímetro más, una pulgada más allá, hacia el este de Alemania. ¿Por qué? Porque habían aceptado que Alemania se reunificara y después entrara a la OTAN. Entonces, esta promesa la rompe Bill Clinton y a raíz de allí empieza una expansión que si la vemos en mapa, era recurrente cada vez más hacia las fronteras de Rusia. O sea, evidentemente, esto altera esta situación, este equilibrio territorial que existía mundial. Y una cosa importante, que los países que permanecen siendo autónomos neutrales, tenían que permanecer allí porque eso se llama países tapón o países colchón. Y esto es sumamente importante porque esos países colchón o países tapón tienen un peso geopolítico fundamental, que significa tener a los dos bloques diciéndoles, ok, yo voy a hacer puente entre ustedes. Y justamente ellos lo que hacen es asegurar ese principio que existe de destrucción mutua. Eso es un principio como tal, que es no puedes tener en tus fronteras a cinco minutos un país que pueda tener ojivas nucleares o misiles nucleares que puedan destruir a otro país. Es más, vamos a recordar algo, cómo se puso el continente, todo esto, el hemisferio occidental, cuando en el 62 hubo la crisis de misiles. Entonces, allí, en este mismo contexto, pensadores importantes, Noam Chomsky, Henry Kissinger, George Kennan han dicho, es un grave error seguir expandiendo la OTAN. Entonces, una vez hablado de esto, que es lo geopolítico, y para que las personas sepan que es que aquí no se trata de buenos y malos, que tenemos que analizar, y más, si se quieren tomar decisiones financieras, si se tienen que tomar decisiones económicas, se tiene que entender cómo es realmente el tema geopolítico, donde no hay buenos y malos, donde lo que hay es intereses. Una vez esto, la relación, como decías tú, del tema de Gloria Trevi, no es una relación muy bonita, evidentemente, como en toda guerra, porque el general, justamente, del jefe de Estado Mayor Conjunto, Mark Riley, él ha dicho, bien claro, en estos días, justamente, a un año de la guerra, ha dicho, miren, básicamente, las cifras de las bajas de la guerra, o sea, de las muertes, las partes, es decir, Ucrania y Rusia, la tienen ocultas. Entonces, lo que nosotros hemos visto, es que hay aproximadamente de 110.000 rusos que han fallecido, 102.000 ucranianos rusos, esos soldados, estoy hablando, eso es muchísimo, y adicional a eso, 40.000 civiles que han fallecido. Wow, eso es una cifra muy grande, además de 8 millones de refugiados, y no solamente que se han ido a otros países de Europa, sino que se han movido de estos otros ciudades. Ahora, ya estamos hablando de los geopolíticos, hemos hablado de la cifra de fallecidos y del impacto humano, ahora hablemos de dinero. Cosas importantes que se están observando, porque a los estadounidenses ya les está comenzando nuevamente a molestar el tema del gran flujo de dinero que se está dando de Estados Unidos a este tema en Ucrania, y como ya lo habíamos hablado, el contribuyente estadounidense normalmente plantea, mira, porque siempre estás mirando hacia afuera con dinero que viene de mis impuestos. Entonces, ahorita, esto se está acelerando. Y aquí les voy a comentar en cifras, Carlos, bueno, básicamente ahorita, en diciembre, cuando estuvo Zelensky en Washington, se le dio por aprobación, básicamente del Congreso, de 50 mil millones de dólares. Ahora, cuando Biden estuvo en Ucrania, que fue el pasado lunes, se le aprueba un paquete adicional de 500 millones de dólares. Y el primer aniversario, que fue ayer, se le dio 20 mil millones de dólares más. Eso es más que el plan Marshall. Entonces, es evidente que las personas, que los contribuyentes van a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y eso es inclusive mucho más que también lo que está dando la Unión Europea, que es 50 mil millones de euros, y es mucho más que lo que da Gran Bretaña, que son 4 mil 400 millones de dólares, y lo que está dando Alemania, que son 2 mil 500 millones de dólares. Ahora, entonces, veamos esto. Sabemos que Rusia es un país profundamente corrupto, pero Ucrania siempre se le ha detectado, como desde el 2014 para acá, 2017 para acá, 2019 para acá, como un país con profunda corrupción. Entonces, también hay que tener en cuenta esto. Hablemos ahora de armas, porque este núcleo que ha significado la Unión Europea, y lo que ha significado Estados Unidos, también le ha dado más de 700 tanques, miles de vehículos blindados, 980 sistemas de artillería, más de 2 millones de municiones de artillería, evidentemente por allá, y 50 sistemas de misiles y 2 sistemas de defensa aérea, y esto lo leo para que no se me vaya a olvidar ningún dato. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El tema geopolítico, el tema de costes humanos, el tema de dinero, el tema de armas, y esto lo que está mostrando es que estamos en una guerra híbrida. ¿Y qué significa una guerra híbrida? Que no es solo una guerra convencional, que no es solo una guerra que tiene penetración de la fuerza y que hay un combate. La guerra híbrida, además, ha tenido, y se los cuento, evidentemente, sanciones, otro tipo de situaciones con las cuales un actor político presiona al otro para deslegitimar o para disminuir su posición. Entonces, estamos en una guerra híbrida donde básicamente se está haciendo Oriente contra Occidente, como tú estabas hablando al inicio. Una guerra híbrida, Laura, ¿qué tanto le afecta o cómo ha afectado al resto del mundo? Muchísimo, porque este nuevo orden multipolar y esta nueva guerra fría lo que está lanzándolos es evidentemente una guerra fría 2.0. Afecta, por ejemplo, lo hemos hablado desde el tema de vista agroalimentario, lo hemos ya hablado con suficiente abundancia, pero adicional a esto, afecta a que los inversores y las compañías tienen que empezar a tomar bandos, que eso no se había observado el año pasado. Ahora se tienen que observar bandos y hay presiones y eso también forma parte de una guerra híbrida donde estos países y el otro también están colocando básicamente influencias y presiones al resto del mundo. Entonces, esto nos está afectando a todos. Hay mucho de propaganda y esto también hay que decir, viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo con que viene la Tercera Guerra Mundial, ahí viene el lobo con que viene el tema nuclear, pero se está manejando también de manera un poco irresponsable y aquí lo voy a decir con claridad, se está manejando con un poco de irresponsabilidad cuando se dice, por ejemplo, si China se alía con Rusia, entonces va a haber una Tercera Guerra Mundial, pero es que desde hace mucho tiempo China y Rusia están aliados. Entonces, no traten de jugar con la opinión pública mundial porque eso es de gravedad. Entonces, hay mucho de este tema de publicidad, de propaganda y lo que nosotros tenemos que estar es informados justamente para saber qué es lo que está pasando en el conflicto geopolítico y cómo esto nos puede afectar en nuestras decisiones y finanzas personales. Laura, ¿hasta dónde puede llegar esto? O sea, hablábamos de una Tercera Guerra Mundial o un orden mundial. Yo creo que la parte económica sería el nuevo orden mundial con respecto al poderío económico desplazando a Estados Unidos estos tres elementos. Obviamente, encabezado por China económicamente y los tres elementos que hablamos en el programa pasado que es Irán y Rusia. Pero, obviamente, sí hay que preocuparse porque en cualquier momento podría haber algo mucho mayor. Claro, claro. Una cosa es la propaganda y otra cosa es justamente el mal manejo de la información y otras las posibilidades reales de lo que puede suceder. Cuando se está planteando, por ejemplo, Rusia, que hace en su discurso ante la Duma, que es básicamente como la Asamblea Legislativa o el Congreso de Rusia, dice, mira, nosotros vamos a suspender lo que es el estar, el programa como tal estar, el convenio estar, lo que está diciendo es, ya yo no estoy tan atado, no me he salido, pero no estoy tan atado al uso responsable de las armas nucleares. Y eso es una situación que evidentemente es importante. Es evidentemente importante cuando puede ser que no actúes con misiles intercontinentales, pero puedes actuar con misiles tácticos y esto es geolocalizado. Sin embargo, sigue siendo un tema nuclear y eso afecta. Por el otro lado, está el asunto de que se están haciendo otro tipo de movimientos generando que haya como una especie de reacomodo en una nueva guerra fría. Y aquí te doy un dato y se lo doy a la audiencia. A China, China acaba de plantear un plan de paz con 12 puntos y habla evidentemente de ciertas cosas que son factibles y otras que no. Pero si lo vemos en términos fácticos, si lo vemos en términos pragmáticos, a China no le interesa tanto, y por eso digo en términos pragmáticos, a China no le interesa tanto que esto se resuelva tan rápidamente. ¿Por qué? Porque él está con la mirada en Taiwán. Entonces, y aquí hay que observarlo desde el punto de vista de visión de la guerra, cuando tú tienes a Estados Unidos, a la Unión Europea, colocando bastante financiamiento y bastantes armas en un terreno de guerra en Europa, eso no se puede sacar de allí. Eso es importante. Eso no se puede sacar de allí. Entonces, si bien es el primer ejército del mundo, Estados Unidos, si tú tienes una situación con Taiwán, Estados Unidos y Europa van a tener que abrir dos frentes. Entonces, esto desde el punto de vista pragmático, hay que hablarlo, hay que decirlo, y también hay que observar que China se está moviendo mientras Estados Unidos y Occidente están haciendo otro tipo de cosas. China se está organizando, está metiendo capital importante. Entonces, sí hay un tema en el que nosotros podríamos ver microconflictos para generar una nueva guerra fría y un bloque multipolar. Pues yo creo que la guerra fría, yo creo que ya estamos ahora. ¿Por qué? Porque los efectos económicos, sobre todo la parte económica, la dependencia, la dependencia de los principales productores, de los fertilizantes en Rusia y Ucrania, la dependencia de esos productos en América Latina es fundamental porque va sobre el subyacente que es la inflación. La situación de guerra fría con Estados Unidos con China, porque es el principal, es por todo el mundo. Y no tiene hasta lejos, también la parte de la política de gobierno lo vivimos dentro del país, el no apoyar la inversión directa a un Estado y dicho por el primer mandatario, yo creo que eso es muy delicado. Pero, ¿tú cómo ves, que nos quedan dos minutos de programa, Laura, ¿tú cómo ves, cuál es tu perspectiva con respecto a este caso de lo que estamos hablando? Pues yo creo que lo que tenemos es que estar muy alertas. Cada quien, cada uno de nosotros tiene que empezar a observar lo que pasa justamente con el plano geopolítico para ver lo que sucede con nuestras finanzas personales. Como bien lo comentabas tú, en una guerra, varias cosas se pierden. La primera es la verdad. La primera es la verdad. Entonces, esa es la primera víctima de cuando se dispara una bala. Eso es número uno. Número dos, yo siento que esta guerra se podía evitar y no hubo la disposición política. Ahora, después de tantas muertes, después de tanto conflicto, después de tanto dolor y tanto fallecimiento, entonces ahora nosotros tenemos que buscar, y digo nosotros como el mundo, como humanidad, tenemos que buscar que ya deje la escalada, porque vamos en escalada. Pero la escalada puede tener muchas escaladas más y lo que tenemos es que básicamente ir disminuyendo esto y desescalar el conflicto, porque si no vamos a tener una guerra de cinco, diez años más. Laura, pues muchas gracias. Temas muy interesantes y muy actualizados con respecto a lo que estamos viendo en el mundo. Hay que conocer lo que pasa en Europa, en Asia. Eso es muy importante y lo está afectando y entonces que pone mucha atención. Y como siempre lo he dicho, mejores finanzas internacionales, mejores finanzas familiares. Hay que conocer todo lo que es la macroeconomía. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Un gusto. Open Vision. Medio Podcast.